Ha sido un trabajo incesante, o sea, muchísimo trabajo a pesar de que se han reforzado las guardias, tanto médicos, enfermeros y todo, pero el trabajo ha sido incesante, muchos accidentes, peleas, golpizas, heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego, muchas consultas por pacientes descompensados. El fin de semana se ha trabajado a full, completamente lleno el showroom, la observación, UTI, UCI, estamos tratando desde esta mañana de empezar a ubicar a los pacientes para tener el lugar y poder esperar cualquier otro tipo de patología que entre durante el día, así que hemos trabajado en forma incesante todo el fin de semana. De los fines de semana largos que hemos tenido, en otros días hemos tenido muchos más accidentes, hemos tenido muchos más consultas, hemos tenido patologías que han aparecido de golpe, de pacientes descompensados, como te digo, muchos pacientes alcoholizados, así que gracias a Dios, bueno, puedo reconocer que no nos faltan los elementos, tanto de la dirección como el ministerio nos provee de todos los elementos y que gracias a eso hemos podido atenderlos a todos, pero muchísimo, muchísimo trabajo. Muchos han sido graves, ustedes saben del accidente del auto, tenemos un paciente en terapia intensiva con un estado crítico, muy delicado, y después los temas de los motovehículos que permanentemente nos llegan, o sea, no es solo el grave, sino el que cae la moto, el que se derrapa, tenemos que atenderlo a todos, muchas fracturas, muchos pacientes traumatológicos, hemos tenido traumatismo de cráneo, pacientes en terapia, no, ha sido un trabajo incesante todo el fin de semana. ¿No había falta un fin de semana, doctor, que se le pide a la gente, obviamente, que tome un poco de conciencia? Y bueno, esperamos que sí, esperamos que por lo menos, como dice la axioma, si manejas no bebas, si bebes no manejas, o sea, tratar de por lo menos concientizar a la gente que el vehículo es un arma, y sobre todo las motos, un arma fatal, a donde muchas veces no solo es la muerte, sino la secuela, tenemos pacientes, muchos pacientes secuelares, pacientes en estado vegetativo, pacientes con fracturas expuestas, que después cuesta que vuelvan a retomar, y sobre todo, tengamos en cuenta una cosa, pacientes jóvenes, pacientes que no superan los 50 años, eso es grave.